¿Cómo se fabrican las papas fritas LAS? LAS es una marca de papas fritas que pertenece a la empresa de alimentos PepsiCo. Es posible que el proceso de fabricación de las papas fritas LAS varíe ligeramente dependiendo del país en el que se produzcan, pero en general, el proceso suele ser el siguiente. 1. Selección de las papas. Se seleccionan papas de un tamaño y calidad adecuados para la producción de papas fritas. 2. Cortado. Las papas se cortan en rodajas delgadas o en trozos más grandes, según el tipo de papa frita que se esté produciendo. 3. Limpieza. Se sumerge el corte de papa en agua fría para eliminar el exceso de almidón y se escurre bien. 4. Cocción. Las papas se fríen en aceite caliente, a una temperatura de aproximadamente 350 grados Fahrenheit, hasta que estén doradas y crujientes. 5. Escurimiento y sazonado. Una vez cocidas, se escurren sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite y se espolvorean con sal al gusto. 6. Envasado. Finalmente, las papas fritas se embalan en bolsas de papel o envases de plástico para su distribución y venta al consumidor.